Según el último observatorio de la Junta, el precio del litro de leche sigue descendiendo, situándose ya a los 32.45 céntimos. El consumo también ha bajado, por cierto, de manera considerable según un informe recién publicado por el Ministerio de Agricultura. Ya hace cinco años los ganaderos cordobeses se echaron a la calle para denunciar que el mercado les obligaba a vender la leche que producían sus vacas por un precio mucho más bajo del que a ellos les costaba producirlas. Aseguramos que un litro de leche tenía un coste medio de unos 40 céntimos de euro, pero sin embargo los precios de venta oscilaban entre los 33 y los 37 y medio. Pues bien, el precio sigue disminuyendo, encontrándose actualmente ya en los 32,45. El sector lácteo cordobés, que tiene un importante impacto en la economía de la provincia, se ve de nuevo amenazado. En total hay 389 explotaciones de vacunos de leche en la provincia que producen al mes unos 27 millones y medio de litros. La mayoría de las explotaciones están concentradas en los pedroches, ligadas a la cooperativa COBA, la más importante de Andalucía y una de las empresas que más factura en Córdoba. A los bajos precios en origen, que obligan a los productores a vender a pérdida y a cooperativas como COBA a hacer todo lo posible por compensar a los ganaderos y ahorrar costes de producción, se une ahora la caída del consumo. Las ventas en volumen no remontaron el año pasado, se quedaron en un menos 0,3% y las ventas en valor registraron una caída del 2,3% según el último informe anual de consumo en alimentación en España en 2017, elaborado por el Ministerio de Agricultura. El consumo de leche ha descendido de manera notable en España, por algo que los expertos relacionan con la tendencia de la población a estar en forma. El consumo de leche entera se ha notado un descenso del 30% en la última década. Solo la leche semidesnatada se mantiene con un ligero incremento con respecto a las últimas campañas. Los productores de leche de Córdoba suponen el 55% de toda la cuota láctea de Andalucía. Son más del 61% de los operadores. Año a año, el número de explotaciones agrarias se reduce en Córdoba. Hace cinco años, por ejemplo, en la provincia había 433 activas. Ahora nos llegan a 390. Comenta.